Un momento a pura jeta, hay potas dejando un mi Dámome un IPM en la leyenda de Soncín Ojo en el modo hermoso, sin segundo, no hay vejú Oño ni dejeta a tiempo, lobo sábado pecalú O celebra el matrimonio, un sábado calú Y ya te los amigos fueran, hoy con la vida va a su Upe, oye, quiero que, sin segundo, no hay vejá Esta gasto, yo y con, zampana, vino porá Después de alguna hora, en lo de Ñapito más No perdí ni una polca, está yo zapatear Como estaba muy chulado, salió afuera a refrescar Y la novia, mientras tanto continuaba a bailar Como estaba apistonado, y novia guiche o ti Cagüere, che hermoso, o se me ocurre E y el amigo fuera, ya y hoy, ya y acá La novia, que a toque, eita y pú, que la marca Achenigo los amigos, la novia, y pú, ajá, ajá No huele, coñen y un poquitito, el amor y pú, ja, guá Upe, huigo pa' la farra, o sea, o care, o hué, hué Upe, hué, 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 hué Upe, hué, 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 hué Se cogen hoy, llevo y llevo Ellos minten a mi querido Topo y fraco se les salí Con Anayté, pero que no iba A su querido Cristín Aquí terminó cantando La leyenda de su así A te pangotusejte Fue a rídeo te pasada Se mora y chúrem o que va Voy a tener que ir A mi nañejte Añando una seta beta Se les salió, se le manda Y poco hay, señor Baere cuñata ahí Po hay sande seré yata Reimo hay kundaje caita Upe necunumbe Añecemos sufrir Sintiendo con esta herida Mente obico querida Se le cogen una Mente obico querida Mente obico querida Añando una seta beta Eñando una seta beta Mente obico querida Y aunque sientes Añando una seta beta Eñando una seta beta Música 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 de verdad de verdad eres mi rosa nunca encuentro donde yo voy mi alma entrego a ti mi vida bajo tu brazo de inocente nena toda etapa así quisiera llegue mi vida que me protege tu moral entonces gozo toda la vida chupando el dulce pendejo que tus amores son joya raro caro muy caro sueño decirte en mi andanza de nuestra chosa de amambay nuestra aldea ni de las flores todo el pimo de huiráñe sueño decirte en tu vergen tú eres mi acereco dios te bendiga mi protectora con santo rezo de robasa salvo mi reina toda tu vida chupando el culo y halléco ajar caro ¡Suscríbete! 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 Te quiero, te adoro, te veo, te sueño Despierto dormido en mi soledad Te juro mi vida que solo contigo Hallará mi alma la felicidad De noche mi dicha son la estrellita Porque me recuerdan tus bellos mirar Y entonces te canto dulce morenita Los versos que brotan de mi suspirar De noche mi dicha son la estrellita Porque me recuerdan tus bellos mirar Y entonces te canto dulce morenita Los versos que brotan de mi suspirar Oh, ajese del momento 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 Oh, ajese del momento